¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy veremos el set de la Gran Isla del Mal de LEGO Super Mario. Así es, hoy regresamos al legendario mundo de LEGO Super Mario para reseñar otro de los sets de la Serie 5. Hoy traemos este de aquí llamado oficialmente La Gran Isla del Mal. El cual contiene 354 piezas y se recomienda para mayores de 7 años. Este es un set exclusivo de la tienda de LEGO y tiene un precio de 1099 pesos mexicanos. Al centro pues tenemos todo lo que podemos construir, que no se ve mucho pero al menos si son varios personajes así que bueno, creo que se compensa. Aquí tenemos al Iggy que nos invita a expandir nuestro recorrido inicial y por si no lo sabías, que no lo creo, pues LEGO Mario no incluido. En la parte superior tenemos aquí a toda la banda de personajes incluidos, que son el Gran Koopa, Iggy, el Gran Goomba y Goomba. Y por ello está el Gran Goomba en tamaño real. Revisando la caja por detrás, pues este es su contenido. Se necesita primero alguno de los tres recorridos iniciales y luego para que ya se pueda combinar, más o menos así. Y algunas cosas que podemos hacer son... Pisar la mega caca, robarle el dinero a todos los enemigos, tumbar al Iggy del Zacate y pisotearlo hasta que lo dejes como tortilla. Bien amigos, pues desde que lo anunciaron se me hizo un set muy interesante. Así que no perdamos ya más tiempo y vamos a abrirlo. Y esta es una de esas cajas que están muy anchas, pero bueno, tenemos aquí los abre fáciles. Este se abrió muy bien, vamos a ver el otro. Y uno siempre nos jala, pero bueno, vamos a abrir aquí. Ya con eso tenemos para sacar las bolsitas. Muy bien, vamos a ir sacando aquí pues de una por una. Tenemos aquí la bolsita número uno. La bolsita número seis. Tenemos aquí la bolsita número... La número tres. Tenemos aquí la número dos. Tenemos aquí la bolsita número siete. Ay, sí son bastantes. Tenemos aquí la cosa que nos dice que a veces meten bolsas de papel, pero no es cierto porque no me ha tocado. Tenemos aquí la bolsita número cuatro. Bueno, a lo mejor sí es cierto, pero a mí no me ha tocado. Cuéntenme si a ustedes. Y luego tenemos aquí la bolsita número... 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 La número cinco. Y tenemos aquí el folletín. Tenemos aquí de la gran isla del mal. Por otro lado tenemos al Wynn. Y vamos a ver. Creo que ya... Ya, ahora sí eso es todo. Nunca lo he estado. Bueno, pues tenemos siete bolsitas del mal por armar, así que nos vemos en... 354 piezas más tarde. Bienvenido a la isla, a la gran isla del mal. Donde Mario y sus amigos juntos se van a quedar. ¡Pero chas! Bien, amigos, pues aquí tenemos ya armada la gran isla del mal. Un set bastante simple donde lo que resalta son más que nada los personajes. Tenemos en total tres secciones para jugar, cuatro enemigos para derrotar y un total de siete stickers interactivas. Comencemos como es costumbre revisando los enemigos. Y el primero de ellos es un Goomba y casi siempre vemos un Goomba. Ya no es sorpresa de nadie. Pero está chido, ya saben, para que crezca el ejército. Recordemos que aquí en la cabeza tenemos su sticker interactiva. Y ándale, Mario, pisa la caca. ¡Claro que sí! Puchila, se me quedó embarrado en el zapato. ¡Au, mi cabecita! ¡Mugre bigote! ¡Siempre me pegas y te quedas con mi dinero! Pues sí, ¿y qué vas a hacer? ¡Hablarle a tu mamá! ¡Sí, eso es justo lo que voy a hacer! ¡Mamá! ¡Tesoro! ¿Qué pasó, mijo? ¡Mamma mía! ¡No, no es tuya! ¡Es mía! Pipi Peach, ¿te has fijado que como que las popos salen cada vez más grandes en tu reino? Mmm, tal vez debe ser por la fibra que comen los hongos. ¡Que viva la fibra! Como segundo enemigo, pues aquí tenemos al poposón mayor, a la mamá Goomba. O simplemente el Goomba gigante. Un Goomba de proporciones mayores que solemos encontrar en algunos niveles del juego. Pero por lo general provienen de esta gran isla del mal. Donde todo es grande y malo. Ah, entonces me pregunto si existe la pequeña isla del bien. Sí existe, es la aldea de los pitufos. Sé bienvenido a un país maravilloso. Sé bienvenido, ven y canta con nosotros, con papá pitufo. Y decían que yo era el que cantaba regacho. Como ven, pues este Goomba ya es una construcción mucho más complicada. Utilizando más piezas que un enemigo normal. Tiene aquí esta pieza para su cara impresa. Que es cuatro veces más grande que la del Goomba normal. Me gusta también que le hayan dado esta forma más circular. Y no las orillas picudas como el chiquito. Para sus zapatos, pues utilizaron estas piezas que además tienen movimiento. Así que al moverlas, pues parece que va caminando. Una construcción muy ingeniosa. Finalmente, tenemos también en su cabeza la estiquera interactiva. La cual es parecida, pero no es idéntica a la del Goomba. De hecho, vamos a traerlo aquí para compararlo. Y vemos que básicamente, pues es casi la misma. Solamente que este está en un círculo. Que significa... Supongo que el círculo significa gigante. Y como se trata de un enemigo más poderoso. Pues se necesitan de tres pisotones para derrotarlo. Así que... ¡No importa el tamaño de la popozota! ¡Yo siempre la aplasto! ¡Mamá Mario, qué buena frase! ¡No! ¡Mami! ¡Sí, malo! Entendí esa referencia opuesta. Pasemos ahora con el tercer enemigo del Zed y santas tortugas. ¡Pero qué, pero qué, pero qué bestia! Es como ven un Koopa, pero en máximas proporciones. Justamente aquí tenemos una para comparar los tamaños. Y no manchen, ¿pero qué? ¿Pero qué gigante está esta? ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquito! ¡Qué, qué, qué! ¡Gigante! Y este de verdad que fue una construcción muy formidable. Me encantan los personajes de Lego gigantes. Y no me refiero tanto a las figurotas como Thanos, que también están chidas. Me refiero cuando hacen al personaje gigante. Tal y como lo hicieron hace tiempo con Ant-Man. O deberé decir, Giant-Man. ¿Qué onda, Scotty? ¿Qué onda, Luis? Tenemos piezas impresas solamente para los ojos y la nariz. Y todo lo demás son puras piezas regulares, acomodadas perfectamente para formar esto. Tenemos articulados los brazos y las manos. Los pies no, esos sí están bien juntos y tiesos. Pero también puede girar tantito la cabeza. ¡Mueve la cabeza si te sientes bien! ¡Mueve la cabeza si te sientes mal! ¡Y qué rayos! Y digo, ¿y qué rayos está cantando? Por atrás tenemos el Super Caparazón, que es del mismo tamaño que el de Bowser. ¡Pero en rojo! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Y bueno, pues aquí tenemos su sticker interactiva exclusiva. El Koopa Gigante es un poco más poderoso que el Koopa Gigante y es por eso que requiere de un pisotón más, es decir, cuatro en total. Así que bueno, amigos, pues vamos a darle como piñata. ¡Esto me dolió mucho! ¡No quiero que me vuelvas a pegar, plomeno! ¡Ey, tortugota! ¿Por qué mejor no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Tú no te metas, hombre hormiga! ¡Si te metes con Mario, te metes conmigo! ¡Así que toma! ¡Eres Scotty y es lo caldo de tortuga! Finalmente, vamos a ver a nuestro enemigo principal, Iggy. Ah, sí, tiene nombre chistoso, Iggy. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Ah, sí, y... ¡Ay, ya, cállate, 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 cállate! ¡Que me desesperas! ¡Es que te llamas Iggy! ¡Salsa tártara! ¡Me convirtieron en salsa tártara! ¿Salsa tártara? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Pues aquí tenemos a uno más de los hijos de Bowser. ¿Qué? ¿Otro? ¿Qué? Me gusta tener hijos. ¡Venga, chepa acá, chamaco loco! Y sí, pues el Iggy tiene cara de chamaco loco. Con esos ojos bien raros de psicópata, que de hecho son sus gafas. Y una sonrisa de dinosaurio con los dientes para afuera. Tiene también una pieza impresa para su panza. Y a pesar de ser un inventor y genio mecánico, pues también utiliza magia con este cetro. Tenemos aquí también sus pelos de palmera Que más bien parecen pelos como de piña Que de hecho se encuentran sujetados sobre este palo verde Como ven, vamos subiendo y subiendo y subiendo Y se le sigue subiendo y saliendo el palo verde Ahí está, un palote Y finalmente pues terminamos aquí con su caparazón verde Y su sticker interactiva A pesar de ser chiquito en comparación a los demás enemigos Pues aún así sigue siendo el más fuerte Y es por eso que requiere de 6 pisotones para derrotarlo Así que bueno, hagamos esta demostración ¡No! ¡No! ¡Espera, no! Jefecín, ¿está bien? ¡Cállatelelo! ¿Que esto no hubiera pasado? ¡Si hubieras acabado con Mario como te dije! Pero jefe, si usted no pudo, pues yo menos Si serás menso, por eso te hice gigante A ti y a la cacota que no sirve de nada ¡Ey! ¡Sí sirvo para algo! No sé para qué, pero sí Tendremos una última oportunidad para acabar con Mario Y demostrarle a mi papá Que yo soy el mejor ¡Kupa! ¿A tu papá Bowser? No, al papá de la cacota ¿De veras? ¡No! ¡Pues claro que a mi papá Bowser! Todos mis hermanos la han regado ¡Pero yo no! ¡Ya verás, papi! Pues esos fueron los personajes, amigos Y una vez que los quitamos Pues el set se ve demasiado triste ¡No! ¡Hablo en serio! ¡Está bien deprimente la cosa! Sin los personajes ya es casi pura cosa plana Pero aún así tiene cierto encanto sencillo Revisemos pues cada una de las acciones Y comencemos con los verdes pastizales sobre el agua Que es el terreno de los Goombas Aquí tenemos la primera acción de juego Que está ligada a este trampolín Sobre el cual podemos brincar Utilizando a Lego Super Mario Para así sacar volando a la mamá Goomba Así vamos a hacerlo otra vez Está aquí, luego saltamos La sacamos volando Para liberar aquí entonces este bloquecito de monedas No sin antes derrotar a la mamá también Y ahora sí, ya que la derrotamos Podemos aquí robarle su tesoro de las monedas Y bueno, parece que son monedas infinitas Bueno, ya se me lo quedó Pero sí son bastantes monedas Oye ratero, esos eran todos los ahorros de mi mamá Lo siento amigos, solo estoy cobrando impuestos Es para la corona ¡Ay! Tú y tu novia son unos corruptos Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Veamos ahora la segunda sección Que es el terreno de madera Y aquí es donde encontramos al Copa Gigante Sobre una plataforma Y debajo tenemos estos escalones de ladrillos La idea de esto entonces es tomar aquí al Ego Super Mario Y vamos brincando aquí por las escaleras de ladrillos Hasta llegar a la cima para alcanzar aquí al Koopa Y darle un trancazo Para derribarlo Bueno, se supone que no con todo y base Pero bueno Eso es la idea de derribarlo Y bueno, sirve que también derribamos los bloques Y se libera aquí El bloque del misterio Que como saben nos puede dar un ítem sorpresa Así que bueno amigos Pues vamos a ver que nos sale Una moneda No, con eso no derrotamos a la tortuga Ah, la estrella Excelente Y bueno, esto si nos sirve bastante para derribar a Lelo Entonces bueno Bye Lelo Excelente Y nos queda tiempo como para agarrar otra cosa Cinco monedas Excelente Caca Lelo No puedo creerlo Son unos losers Unos gigantes y tontos losers Pero bien Está bien Lo haré yo mismo Ahí va Otro copiche Y ya lo último que veremos Pues es la sección de la batalla final Aquí nos enfrentaremos contra Iggy Quien se encuentra en esta plataforma de zacate sobre el lava Tenemos como ven Estas dos piezas interconectadas Así que cuando movemos la roca Pues la plataforma también se va balanceando Aquí como ven Tenemos la sticker rotatoria Sobre la cual podemos poner al Ego Super Mario Y escuchamos ahí la música de batalla Vamos a escuchar más de cerca Y es exactamente la misma del castillo de Bowser Bueno, entonces es un gran honor Que este villano también sea Pues de ese calibre, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es girar a Mario Y No te caigas tan rápido Y apenas íbamos a hacer la demostración Qué chafón, hombre Lo que tenemos que hacer en realidad Es poner aquí a Iggy Y que Mario vaya a girar Girando Y bueno, conforme Lo único que tiene que hacer Es girar para derrotar a Iggy Vamos a ponerlo mejor así A ver si no estorba con mi mano Ponemos aquí a Iggy frente a él Y ahora Mario tiene que girar Y bueno La verdad es que lo tira bien fácil Como ven O sea, apenas se mueve tantillo Y el Iggy se cae Por menso Miren, sale volando Pobre Iggy Pobrecito Se cree muy fuerte Pero no ¡Sáquese niño piña! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede acabar así! ¡Soy un genio millonario Playboy filántropo! ¡Debería poder contra el plumero! ¡Soy plumero, no plumero! ¡Simón, Simón! ¡Eso dije! Iggy, por favor ya cálmate No seas soberbio Nadie de nosotros Ni siquiera papá Ha logrado derrotarlo Eras igual de inútil Que todos nosotros Combinados En especial Boom, boom Eh, por eso Ludovico Tiene razón, Iggy Mejor ven conmigo A jugar a las pelotas ¿Sí? ¡No! No seré parte Del grupo de losers Pero eres uno de nosotros Les juro que encontraré La manera de derrotar A Lego Mario Sé que tiene una debilidad Y yo la encontraré Ay, Iggy Ni tú te la crees Ya ven a casa, hijo No volveré Hasta haber derrotado A el plumero Por ti, padre ¿Cuál plumero? ¿El que traes en la cabeza? ¡No! ¡A Mario Bros! ¡Lelo! ¡Caca! ¡Síganme los malos! Ay, ¿qué hay de mí, jefe? Contigo no tengo opción ¡Vente! Eh, jefe Tengo mucha sed ¡Cállese! Pero quiero agua Agua fresca Bueno, pues este fue entonces El set de la Gran Isla del Mal Espero que esta reseña Les haya servido Por si piensan comprarlo O al menos Hayan pasado un buen rato Ya casi nos vamos Pero no sin antes Hacer una prueba del recorrido Y para eso Sacamos aquí La tubería inicial Y el banderín de meta Y por supuesto Nuestro héroe Que esta vez será Lego Mario Entonces vamos a ponerle La tubería Y comenzamos ¡Andale! ¡Here we go! Y bueno Vamos a comenzar Lanzando acá la mamá Goomba ¡Sáquese! Y vamos a robar aquí su dinero Todos los ahorros De la mamá Goomba Que tenía para la escuela Del hijito Goomba Ni modo Mario los está cobrando Como impuestos Para la corona Bueno, creo que ya acabamos Y ahora sí Tomamos al gumbito Monedillas Y ahora a la cupota ¿Qué sientes esa señora? Muy bien Mario no hagas eso Si quieres seguir robando monedillas Ya no hay Ya no hay Mario Vamos a subirnos aquí Y tenemos al cupote Al cupota Muy bien Ok ¡Uy! Hasta lo decapitó Pobre Pobre cupota ¿Qué pasó? Bueno Vamos aquí a derrotar Los ladrillos Y Nos queda aquí El bloque del misterio ¡Ja! La estrella Pero aquí matamos Si ya mataste a la tortuga Bueno, pues vamos a quitar El astigen interactiva Ah, y el Goomba Y este Si nos está acabando el tiempo Bueno, vamos a derrotar rápido A Liggy Porque está bien fácil Son panelas Bien fácil Y ahora sí Pantarín de meta 48 monedas Bueno, no se ha ido mejor Y esta vez no hubo La banderita No salió la banderita Pero bueno No se ha ido mejor Sin embargo No está mal ¡Ah! ¡Mario mató a Lelo! Muy bien amigos Pues vamos a hacer esta aventura De nuevo Pero esta vez Con la Lego Peach Así que bueno Comenzamos aquí En la tubería inicial ¡Here we go! 60 segundos Y bueno Como siempre Lanzamos aquí a la Mamagumba Salgo volando Y cobramos los impuestos Muy bien Bien feliz La princesa de cobrar los impuestos ¿Verdad? Hasta que ya no hay Y vamos aquí A seguirle cobrando A la Mamagumba Ya con eso basta Y ahora aquí al hijito Y ahora vamos a subir aquí Pam 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 Bloque del misterio Y nos sale Moneditas Pero quiero otro Quiero otro ¡Ah! La estrella Excelente Vamos a subirnos aquí Para derrotar ¡Ay! Salió volando Con todo y cosa Bueno Vamos a derrotar aquí Al Cupota Y al Igui Al Iguisabrio Muy bien Nos robamos muchas monedas ¡Wow! ¿Cuántas monedas Salió por ahí? Creo que tenemos más chance ¡Ay! ¡Ay! Nos salió hasta tiempo Extra Excelente Podemos seguir derrotando aquí cosas Esta princesa Anda con todo Con todo Porque quiere sus impuestos Muy bien Ándale Para la corona Para la corona Aquí ya no más Daría cuestión de derrotar enemigos Porque pues ya literal Ya acabamos todo Catorce Trece Doce Once Diez Nuevo Echo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Todas las monedas que puedas Peach Pero antes Máterina meta 86 monedas mucho más que Mario Excelente Peach La princesa es mejor recaudadora de impuestos ¿Ah sí? Pues yo soy mejor recaudadora de impuestos que la princesa Y que mi hermano Para que vean que el ego Luigi se sirve Vamos a empezar Ni empieza Ni empieza Vamos a empezar dije Here we go Empezamos con todo Vamos a lanzar a la cumba Y vamos a robarme todos los impuestos Aquí Quiero que si puedes Todos quiero que si puedes Para que vean que Luigi es el mejor Luigi es number one Luigi es number one Mejor que Mario Mejor que Peach Mejor que Yoshi Mejor que Longo Mejor que Bowser Todos Ándale 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 Algo chido Algo chido Monedas Excelente Chido 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 Quiero monedas Quiero monedas Excelente Monedas 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 Y se trabo el Luigi ¿Qué le pasa? Se volvió loco Se volvió loco Con el cuadro Monedas 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 Ya derrota Menso Se trabo Se trabo el Luigi ¿Qué le pasa? 15 segundos 15 segundos Y sigue leyendo eso Derrotar 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 Meta Luigi Número 1 Nadie me supera Al menos le gané el brother Por 4 monedas Luigi Eso no es nada Y tú te trabaste bien gacho Bueno amigos Y así es como se destruye este set Y ahora que les parece Si mejor pasamos rápidamente A la sección de saludos Saludos a mi amigo Moisés López Saludos a mi amigo Monkey Pie Saludos a mi amiga Sara Afri Ortega Denise Cabrera de Chile A Nicolás Marco 173 Johan Cano Y Agustín Villafuente Saludos a mi amigo José María Memehuac Saludos a mi amigo Telmo Miguel Espado Porto De La Paz Bolivia Y finalmente Saludos a mi amigo Chetos Kevin De Tabasco México Y bueno amigos Pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar su elemento favorito del set Yo soy Tito Capatito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Lego Mario no es invencible Estoy seguro de que tiene un punto débil Pero cuál Cuál Piensa 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 Pero quiero agua A la mesa Eso es Piensa Piensa